En Cataluña hay un sentimiento de identidad muy grande, tenemos una lengua, una tradición histórica, y la sensación en los últimos años es que esta identidad no ha sido respetada por el gobierno del Partido Popular. Entonces, más que una Cataluña independiente o no Cataluña independiente, lo que los catalanes quieren es que su identidad sea respetada, por un lado, y por otro lado, que la relación con España, que es una relación que se decidió hace 40 años, se actualice. Cuando esto sea posible a través de un referéndum legal, allí habrá diferentes opciones, y allí se verá que ofrece una Cataluña independiente, que ofrece una España quizás federal, que ofrece una Cataluña confederada con España, hay muchas variables. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que esta relación Cataluña-España se tiene que actualizar y se tiene que redefinir. Cataluña-España-Españera